Bueno, genial Guillermo, no pudimos leer la nota porque bueno, hacemos el zoom de vídeo, pero se nos pierden un poquito las letras, no la hemos podido leer, pero la foto que eligió fue cuando estuvo en Paisandú, cuando estuvo en Paisandú justamente cuando comenzó a grabarse ese documental y una de las personas que entrevistó justamente fue el Rayo Verde que la entrevistó acá, con una foto de Alinda, donde nosotros en aquel momento traíamos también algunos póster de iracundos y estamos los dos ahí en el estudio justamente de la radio, una foto preciosa que bueno, que refleja un poco lo que significó para él también este gran documental porque bueno, hay un tramo justamente en YouTube y llegó a 500.000 visitas, la verdad que 500.000 visitas no es fácil y más para algo tan lindo. Vamos a compartir un audio ahora a la verdad justamente de Guillermo Zapienza que lo regresó en la mañana y más tranquilo me lo envió. Bien, te decía de este recorte de prensa que nos mandaba justamente el director de la vida de Eduardo Franco, Guillermo Zapienza, que no lo pudimos leer pero en definitiva ya está coordinado que justamente el documental se va a estar dando en un par de liceos por el momento justamente de Paisandú hay que gestionar obviamente, pedir autosición y mucho más. Es más, la dirección del liceo nos está pidiendo justamente algún correo firmado y todo por Guillermo para que bueno, para que sea todo fehaciente. Es lo posible también, ellos quieren recabar algún dinero para la estatua de Eduardo Franco ellos lo están manejando obviamente la profesora, va a ser una especie de buena colaboración, van a estar con seguridad padres de los alumnos, etcétera, etcétera. Quieren colaborar, quieren aportar justamente para la estatua de Eduardo Franco porque se estuvieron enterando, hicimos dos salidas justamente con el liceo número 7 y en el colegio del Rosario. Estuvimos muy entusiasmados, nos falta subir algún video muy lindo que estuvimos grabando, digamos, mientras charlaba con ellos y respondía a preguntas ahí del teatro de verano en la escana, del teatro de verano de Eduardo Franco, lo van a estar subiendo con seguridad en la semana. Tenemos un audio de Guillermo Zapienza que lo hizo en la mañana tranquilo y bueno, lo queremos escuchar. A ver, ¿qué nos comenta Guillermo? Y debe estar en sintonía, por supuesto que sí. Hola, buenas tardes para todos los amigos de Paisandú, hola Guillermo Zapienza. Hola Guillermo, ¿cómo estamos? El productor del documental de Eduardo Franco. Bien. Bueno, quiero en primer término felicitar toda esta movida que este gran luchador que se llama Julio Bacaro está haciendo desde hace mucho tiempo dejando de lado un poco de sus actividades por una causa tan noble como es preservar la historia de los sirecundos de Eduardo Franco. Es por eso que me motivó hacer un documental sobre la vida de Eduardo Franco. Bien, genial. Que gracias a Julio tuve la oportunidad de tener el testimonio de su esposa, Dana Franco. Claro, lógico. Así que, bueno, me siento, siento mucho orgullo de acá desde mi país, desde Argentina, haber podido realizar este trabajo y que este trabajo sirva de alguna forma para que forme parte de la parte cultural, diríamos, para los chicos, para que sepan ahí en Paisandú alguna gente que no conoce quiénes fueron estas figuras tan legendarias, pero que tan latentes están en el día a día. Claro. Y que gracias a ellos se conoce a la ciudad tan hermosa de Paisandú que tanto amo. Y también le tenemos que dar las gracias a Julio Bacaro. Gracias por todo, todo esto que está haciendo desinteresadamente por una causa, como dije, por preservar la memoria viva de Eduardo Franco y los sirecundos. Un abrazo desde Argentina, de la Ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, Guillermo Sapienza. Guillermo, bueno, muchas gracias por el saludo. Bueno, ya lo hizo la tarde. Gracias, Guillermo. Seguimos trabajando, complementamos. Mirá que, por suerte, las 24 horas del día son bastante tensas y complementamos con radio. Mantenemos las páginas. Tenemos ocho grupos, ocho grupos, seis totalmente ligados a los sirecundos y dos hacia Eduardo Franco. Y los ocho los mantenemos, por suerte, con material que estamos cargando, obviamente, subiendo, compartiendo. Y bueno, hay gente que obviamente se va sumando en los grupos, se va sumando con canciones, con anécdotas, con fotos, etcétera, etcétera. Y está bueno que la gente de Uruguay y del exterior haga su aporte, por supuesto, a los distintos grupos. En este caso, justamente, estamos en, por siempre, iracundos. También tenemos la propuesta, obviamente, de difundir la vida de Eduardo Franco en otro lugar de Paisandú, que ya estamos planificando y viéndolo, obviamente, para que el público de Paisandú, que no ha tenido la oportunidad, obviamente, de verlo, se difundió, sí, hace un año, un año y pico, o dos, capaz, no lo vamos a conocer exactamente la fecha, en un canal de Paisandú. Pero bueno, no es lo mismo va con un canal o en el celular que va con una pantalla grande. De eso te lo puedo asegurar tranquilamente. Genial.